Música Música Es sabido que muchos de los patriotas que intervinieron en las dos guerras por nuestra independencia eran mazones. La impronta de los ideales de la mazonería están insertos en nuestra bandera nacional no sólo por haberla ideado personas vinculadas a este tipo de fraternidad, como Narciso López, Cirilo Villaverde y Miguel de Teurbe Tolón, sino por estar simbólicamente conformada por elementos propios del ideario mazónico, como lo es, por ejemplo, el triángulo y el número 7 de sus elementos constitutivos. No obstante la contribución hecha a las guerras patrias, la historia de la mazonería en Matanzas es desconocida para el gran público. Se debe al señor Jesús Rodríguez y al máster en ciencia Leonel Pérez Borosco, conservador de la ciudad, un ensayo histórico sobre la mazonería en Matanzas. Se trata de un recuento de los más importantes acontecimientos de esta fraternidad desde sus inicios en la Atenas de Cuba. La palabra mazón procede del francés con el significado del bañil, con un antecedente mucho más remoto que se remonta al desarrollo de las primeras ciudades, siempre con alusión a la construcción, lo que explica, dentro del simbolismo mazónico, la presencia de la escuadra y el compás, en un concepto que rebasa en su amplitud interpretativa al marco a que se refiere la palabra misma. De lo que no cabe duda es de la antigüedad del término. No es el propósito de este programa introducir detalles de la mazonería en sí, sino de su presencia e importancia en la ciudad desde su comienzo en el siglo XIX. Los hombres que hicieron la revolución francesa rompieron con el viejo régimen y crearon una nueva visión del mundo y del propio ser humano. Para ello adoptaron las divisas de libertad, igualdad y fraternidad, bajo las cuales se funda el basamento de la mazonería actual. Estos principios fueron las bases que inspiraron a los patriotas cubanos para luchar contra el despotismo colonial español, como otrora lo hicieran quienes derrocaron el régimen monárquico francés. Las primeras manifestaciones mazónicas conocidas en Cuba datan de la segunda mitad del siglo XVIII, cuando se produjo la toma de la Habana por los ingleses. Los ingleses encontraron resistencia para hacer coincidir sus puntos de vista con los de los cubanos. Pero el rito escocés antiguo y aceptado quedó en el pensamiento criollo al finalizar la ocupación inglesa en 1763. En su historia documentada de la mazonería en Cuba, Aurelio Miranda señala que la primera logia que funcionó en la isla fue creada por el Regimiento Británico de Infantería Número 48, compuesta por la logia militar número 218, dependiente esta de la Gran Logia de Irlanda, fundada en 1725. En 1798, los mazones vuelven a ocupar un lugar en la sociedad cubana con el comienzo del primer taller mazónico de Cuba. Fue fundado por refugiados de Santo Domingo. Bajo sus auspicios e impulsos, se fundaron las primeras logias de Cuba, Perseverancia y la Concordia, ambas en Santiago de Cuba. Más tarde, la benéfica Concordia en las afueras de La Habana y en 1804, la logia Templo de las Virtudes Teologales. Por ello, el siglo XIX se considera el momento de verdadero despegue y auge de la organización que habría de tener importante repercusión futura dentro del movimiento independentista que ya iba impregnando la conciencia política de los cubanos. Las ideias mazónicas debieron entrar en Matanzas desde 1762 durante la ocupación inglesa, pero no es hasta el año 1818 que se tienen noticias de la fundación de la primera logia en que tuvo por nombre Divina Pastora. En 1820 operaban en Matanzas cuatro logias que agrupaban numerosos mazones. Estas logias fueron la Constancia, número 4, las Cadenas Rotas, número 40, la Rosa de Matanzas, número 43 y las Cartas, número 58. A partir de 1823 se crean nuevas logias con la participación de jóvenes matanceros vinculados a los movimientos conspirativos de La Habana y Matanzas. El carácter hermético y privado de la organización permitió que las logias se convirtieran en centros conspirativos contra España. Desde 1815 ya residían en el país decenas de mazones que habían sido iniciados en la propia España, quienes comienzan a regularizar sus actividades en toda la isla, portadores del fermento conspirativo que hizo posible el apoyo de la campaña que sacudió a Cuba a partir de 1823, cuando se consolidaron las conspiraciones de los soles y rayos de Bolívar y el Aila Negra. La llamada conspiración de la escalera y su represión ulterior no se circunscribió a los negros y mulatos, sino que aprovechó la conveniente circunstancia para perseguir e intentar frenar el movimiento mazónico, particularmente en Matanzas, lugar donde la acción colonial tuvo su mayor significación e impronta. En 1857 vino a Matanzas Vicente Antonio de Castro, fundador de la Logia Prudencia Nº 6 y la Logia Esperanza situada en la calle Ayón y Contreras en 1871. El 31 de agosto de 1874 se fundó en Matanzas la Logia Yucaio por Aurelio Almeida y en 1877 el mazón Carlos del Sol creó en Matanzas la prensa mazónica con la publicación del periódico La Verdad, que poseía una marcada orientación revolucionaria. Se fundan además los periódicos mazónicos e independentistas La Acacia, Unión y Fraternidad, El Cincel, Boletín de Colón y La Voz de Irán. Al finalizar la guerra de los 10 años existían ya 15 logias. El diploma de mazón más antiguo que existe en Cuba es el de un matancero y data de 1819. A partir de 1861 se crearon en Matanzas y La Habana nuevos centros mazónicos cuya contribución a la primera de las guerras por la independencia fue decisiva. La mayoría de los miembros de estas logias marcharon al campo insurrecto, lo que trajo por resultado la necesidad de disolver las agrupaciones fundadas. No obstante, la semilla de la mazonería quedaba firmemente sembrada y habría de sostener en el tiempo su contribución al movimiento independentista, tanto en Cuba como desde el exterior a través de los patriotas emigrados, entre ellos el héroe nacional José Martín. En la isla, la logia Tínima de Camagüey estableció un reglamento de defender la independencia de Cuba a todo trance bajo juramento formal. La lucha amazónica a favor de la independencia se intensificó a partir de 1874 y las logias Amor Fraternal, San Andrés y Esperanza de Matanza publicaron periódicos incitando la lucha por la independencia, lo que dio por resultado que tanto en la propia ciudad como en Cuba se considerara la mazonería como un elemento subversivo e incitador de rebeldía patriótica contra los intereses de la colonia, dando lugar a su persecución, encarcelamiento y ejecución de algunos mazones directamente implicados en los movimientos patrióticos. Al concluir la guerra de los 10 años, tuvo lugar un auge de la mazonería en Cuba. Muchos cubanos ingresan a la institución y otro tanto había luchado en el campo de la revolución como soldados o como activos colaboradores. Esta situación contribuyó a que en Cuba y fuera de ella se mantuviera un fuerte ideal independentista. Todo ello explica la razón del comienzo de la guerra con una marcada influencia amazónica por sus ideales de justicia y libertad. Fueron mazones Máximo Gómez, Antonio Maceo, Pedro Betancur, Carlos Roloff, Salvador Cisneros Betancur, Gonzalo de Quesada, Juan Gualberto Gómez, Serafín Sánchez, Fermín Valdés Domínguez y el más universal de todos los cubanos, ya citado, José Martín. En 1881 se produjo un fuerte enfrentamiento entre la iglesia católica y la mazonería por causa de las ideas independentistas, reformistas, autonomistas y conservadoras. Los sacerdotes hispanos comenzaron a ver con recelo las crecientes ideas que en las logias se oponían al dogmatismo de la iglesia española. Los hechos tienen lugar entre jóvenes mazones, amantes de la libertad y sacerdotes de la parroquia de Versalles y la catedral de Matanza. El enfrentamiento trascendió al público y dividió a aquellos que estaban a favor de la iglesia y los que estaban a favor de los mazones. La iglesia presionó a las autoridades coloniales quienes reprimieron las reuniones mazónicas. Esto trajo como resultado que en 1884 solo existían en Matanza cuatro logias que mantenían su integridad independentista. Un año antes, en 1883, se había fundado en Matanza un Consejo de Caballero Kadosh, Justicia Nº 5, que concedió los correspondientes grados filosóficos a sus miembros ese año. Entre 1888 y 1890, en Matanza, los mazones recobraron el sitial que habían tenido al fundarse las logias puritanos, La Voz de Irán, Yucayo Nº 32 y La Armonía. En las postimerías de 1890, las logias cubanas se encargan de preparar un nuevo movimiento independentista. En un periodo relativamente corto, los centros mazónicos matanceros, El Salvador y Puritano, idearon crear la célebre logia Los Caballeros de la Luz. En ella, los mazones idearon y organizaron el proceso conspirativo que comenzó a gestarse en Matanza. Posteriormente, como respuesta a esta primera logia de carácter político, surgió en el mismo local Los Caballeros de la Noche, en la que solo se admitían patriotas de señalada confianza. Los primeros trabajos revolucionarios de esta logia se hicieron en Manzano Nº 42, donde el reverendo Pedro Duarte tenía una capilla episcopal. El 20 de mayo de 1899 reaparecen en Matanza las asociaciones mazónicas dirigidas por Hernández Barreiro, Carlos Miranda, Francisco de Paula y Juan Cruz Alsina. Estos primeros mazones de la era postcolonial iniciaron su trabajo de forma libre e independiente, reunidos en casas particulares y con una economía pobre que no le permitía una mayor relevancia social. Su mérito radicó en que a partir de estos primeros años del siglo XX, la mazonería comenzó asegurando los más importantes o interesantes aportes a la cultura de la ciudad. El 27 de noviembre de 1907, Gerardo Betancourt reorganiza la logia Libertad, que continúa sus labores sin interrupciones hasta nuestros días. A partir de 1910, el auge mazónico vuelve a sentirse en el país, lo que se debió al hecho de que cientos de soldados mambices que habían abrazado a la mazonería en la manigua cubana se reincorporaron a la sociedad y pedían un espacio en la nueva mazonería cubana. El 8 de mayo de 1912, el destacado mazón Mateo Fiol fundó la logia Verdad en la barriada de Playa y en 1914 crea la colonia escolar para ayudar a los niños pobres. El 5 de junio de 1920 se efectuó el primer congreso mazónico provincial. Este congreso estuvo organizado por la logia Libertad y Verdad que en esta década dejaron inaugurados sus templos. La primera en el Paseo Martí en 1927 y la segunda a la entrada del barrio de la playa. A partir de 1921, el mazón Miguel Beato comenzó una labor de rescate y reconstrucción de la antigua Casa de Beneficencia para niños pobres, ya casi en ruinas. En 1923 se crearon en Matanzas los cuerpos filosóficos. Esta institución surgió con el nombre de Logia de la Perfección José Villa como homenaje a este mazón. Y finalizada la década de los años 50, existían en Matanzas varias logias. Para 1958 había en Matanzas más de 600 mazones agrupados en las logias Libertad, Sol, Verdad, Regeneración, Reivindicación, Obreros del Progreso, José Martí, Yucayo, Número 15 y Milanés. La amplitud de actividades de los mazones en Matanzas excede las posibilidades de una referencia breve y baste señalar, con lo ya dicho, su contribución a las luchas por la independencia y su protagónico papel como actores significativos en la sociedad, tanto como patriotas como filántropos, profundamente insertos en la historia, la cultura y la vida pública de la ciudad. Los invito y los convoco para un nuevo encuentro con la historia y el recuerdo, porque la memoria es la dueña del tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!